qué tal compañeros colegas seguidores del canal de youtube con un nuevo vídeo este vídeo me lo estuvieron espera esperando y pidiendo mucho 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 para los compañeros que estamos empezando y no tenemos para una box o tengamos para pagar servicios etc etc hoy les traigo un método definitivo para todos los oppo para hacer un hard reset para eso supo que nos pidan código o no podamos hacer el hard reset siempre y cuando el procesador sea mtk ok porque hay unos que son isp esos van a ser imposible ya que esa es otra se maneja otro proceso este eso no lo podríamos hacer con esta herramienta pero siempre y cuando busquen sus especificaciones ya se ha probado en dispositivos a 15 a 93 otras versiones hemos probado también de procesador mtk y boom sin ningún problema al igual hay unos de paga no sé si me dé tiempo de grabarles todos los vídeos de paga y los vídeos gratuitos los vídeos de paga bueno ya tendríamos que tener un software como un núcleo ese lo tendríamos que tener de paga pero con esta herramienta les aseguro que les va a servir para hacer hacer hard reset y bypass así que no se pierdan este vídeo vamos a verificar todo como podemos ver aquí nos pide el código este es un dispositivo a 15 es un oppo lo vamos a apagar le vamos a apagar rápidamente este dispositivo y por favor compartan suscríbanse déjanos saber aquí en los comentarios si los sirvió y para que sigamos subiendo más contenido y nos motiven vale ok vamos a presionar lo que es el botón de volumen abajo y el de power vamos a entrar en los mod creo se llama a recovery mod o modo recovery aquí vemos que dice o porque vamos a necesitar para esto nos está en una computadora claro que sí deberíamos de instalar los drivers de en la computadora al igual todo va a estar en en la descripción los controladores mtk ustedes también tienen que descargar para que les reconozca aparte de su dispositivo aquí le vamos a dar en inglés y le vamos a dar en wipi data factory y como pueden ver nos está pidiendo la contraseña que es algo imposible que la tengamos obviamente hay como pueden ver déjenme que enfoque bien y creo que ahí ok no se llega a enfocar pero ahí está wipi data vale así que nada más que decir vamos a comenzar con este vídeo vamos a apagar el dispositivo ok nos vamos a power y le damos off hacemos un lado del dispositivo y vamos a pasar a la computadora aquí en la computadora como pueden ver tengo uno que se llama esta que se llama kit tool tool y dice ojo vale yo he creado una carpeta que se llama prueba le voy a mandar ahí para que para que no me pierda o no voy a perder ningún archivo a que voy a abrir esa carpeta y ahí lo voy a extraer que le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar extraer aquí hacemos un lado nuestro dispositivo o po que le damos extraer aquí y vamos a esperar vamos a esperar no les va a pedir contraseña ni nada por el estilo vamos a esperar vamos a esperar ahí comenzó la extracción ok compañeros ok disculpen creo que un gallo se atravesó vamos a abrir la carpeta igual muy importante como les comento deben de tener instalado los controladores mtk muy importante aparte vamos a instalar aquí donde dice drivers vamos a instalar estos están instaladas dependiendo de 64 o de 32 bits su computadora vale si no lo llegan a instalar su dispositivo cuando lo conecten va a encenderse y no los va no los va a dejar que hagan el bypass o el frp ok tengan muy bien eso en cuenta ahora nos vamos aquí está en la última opción le damos clic derecho y lo vamos a dar ejecutar como administrador vale vamos a darle ejecutar como administrador esperamos que nos pide el permiso y le damos que sí ahí podemos ver que la computadora este la computadora nos abrió sin ningún problema ahora que toca hacerle vamos a darle donde dice formar data y le vamos a dar este estar vale ya que le damos dado estar pasamos con nuestro dispositivo muy importante debe de estar apagado al momento de conectar vamos a presionar el botón de volumen abajo y el volumen arriba los dos al mismo tiempo y conectamos y vean lo que pasa en la computadora ok todavía hay falta que me reconociera los controladores en la computadora ok aquí ya le había dado estar como pueden ver aquí el dispositivo encendió pero fue por la mala manipulación voy a volver a cerrar el programa es la única que tiene la única desventaja que tiene este programa que hay que cerrar el programa vale voy a volver a ejecutarlo listo vamos a darle otra vez donde dice formar data y le vamos a dar estar aquí vamos a esperar hasta que nos aparezca en esta parte de por acá con diga drivers vamos a esperar aquí el dispositivo vemos que vuelve a encender y nos pide la contraseña vamos a apagarlo ahí está como pueden decir WIPI dice Walter Ford Drivers apagamos esperamos que se apague nuestro dispositivo volvemos a presionar volumen abajo y volumen arriba conectamos nuestro teléfono y listo soltamos cuando lo reconozca y ahí está haciendo el formateo como pueden ver vamos a esperar no movemos nuestro dispositivo siempre hay que verificar que esté bien lo que es el centro de carga aquí nos debe de aparecer todavía falta por acá nos va a aparecer donde diga hay unos que nos dicen suceful o completado vamos a esperar el formateo debe de ser muy rápido no sé por qué está tardando vamos a esperar a esperar listo suceful ok vamos a seguir esperando vamos a seguir esperando muy importante va a ser hasta que complete también la barrita vale ahorita no desconecten no desconecten nada 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 Ok, ahí ha completado Y disculpen porque tenía que Comprestar un teléfono que dejaron Ok, muy importante Ahí ya dice operación completada Suceful, agarramos y desconectamos Nuestro dispositivo Ya podemos Ya podemos apagar este Bueno, cerrar nuestro programa Y vamos, va a haber dos opciones Miren, va a haber la opción De que lo puedan encender Y ya no les va a pedir nada Y la otra de que quieran hacer el hard reset Yo en este caso lo voy a encender Y ya no nos va a pedir lo que es la contraseña Esperamos que encienda Aquí el programa lo vuelvo a cerrar Y listo, ya no lo vamos a ocupar Les voy a dejar en la descripción Un video del FRP Claro que si, esto es algo Tardado para hacer este El hard reset Pero les va a servir la verdad Y la verdad Si estamos Si se está sacando Un buen este Ingreso con estos dispositivos Aquí llega a tardar No se espanten A veces muchos piensan Que se llega a brequear Pero no No se espanten Llega a tardar A veces hasta dos minutos Tres Ahorita porque si ven El destillo de luz Van a verlo ahí Es muy bajo Y ahorita va Cuando cambie O cuando brille más Es de que ya Ahí vieron Si es un destillo de luz Ahí está cambiando Tardó cuatro minutos Pegado al telcel No se preocupen Ahí está iniciando el teléfono Y listo Como pueden ver Ya no nos está pidiendo Lo que es el patrón El pin Solamente nos está pidiendo Lo que es la cuenta Google Aquí en la descripción Les dejo Cómo eliminar la cuenta Google Vale Sin nada más que decir Me despido Hasta un nuevo video Bye Y suscríbanse Compartan Y déjenos en los comentarios Que como eso Nos apoyan muchísimo Y nos motivan Seguirle subiendo Contenido Totalmente gratis Como les gusta Sin nada más que decir Ahora sí Bye Bye